El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha resaltado hoy la importancia de defender la unidad de España y nuestra Constitución que recoge nuestros derechos y libertades. De este modo, se ha pronunciado Núñez hoy en Toledo, donde ha clausurado el foro Celebrando los 40 años de nuestra Constitución, organizado por el Partido Popular de Castilla-La Mancha, donde se ha hecho entrega del Premio en Defensa de la Constitución a don Antonio Fernández Galeano, primer presidente de la preautonomía de Castilla-La Mancha a título póstumo. Núñez ha manifestado que muchos asistentes a este foro han nacido en democracia, pero muchos otros han vivido como la libertad estaba restringida y como no se podía elegir democráticamente a sus representantes. Por eso ha señalado que hay que recordar la importancia de nuestra Constitución. Paco Núñez, asimismo, ha señalado que lo que el Partido Popular no va a hacer es estar al lado de aquellos que quieren romper nuestra Constitución y, por ello, ha advertido del peligro de aquellos que le dan la mano y que se permiten el lujo de gobernar mediante pactos con los que quieren romper España. Yo no quiero tener que lamentarme dentro de unos años de cómo pudimos pasar la oportunidad de vivir en paz y en democracia. No quiero tener que pasar dentro de algunos años por qué no actuamos de aquella otra manera para evitar que algunos quisieran romper nuestra democracia. No quiero estar al lado y dar alas a aquellos que quieren romper nuestra Constitución para, como tú muy bien decías, Antonio, romper el régimen constitucional e imponer otro régimen en España. Y por eso es muy peligroso que haya gente que quiera estar a su lado, que haya gente que quiera darle la mano e incluso que haya gente que se permita el lujo de gobernar a pesar de pactos, de acuerdos y de los votos de esta gente que quiere romper España y que puede provocar que en tres años nos lamentemos de haber estado con ellos. Núñez ha resaltado que cumplimos 40 años de Constitución, que nos ha dado libertad, dice, para elegir el camino que queremos emprender, así como para elegir dónde ir. Además afirma que nos ha dado seguridad y una nueva forma de vivir, que nos ha proporcionado los años más importantes de crecimiento, de la mejora de nuestra economía, de empleo, de modernización y de lograr una sociedad del bienestar que protege a todos. Nuestra carta más nos ha dado una forma de vivir nueva, que cumple 40 años, que es muy joven, pero muy sólida. Una forma de vivir que efectivamente ha propiciado los años más importantes de crecimiento en nuestro país, de mejora de nuestra economía, de mejora del empleo, de modernización, de una sociedad del bienestar que llega a todo el mundo, que protege a todo el mundo. Llegar hasta aquí no fue nada fácil, como decía al principio. Hubo mucha gente que sufrió mucho, hubo mucha gente que luchó mucho, hubo gente y algunos están aquí sentados, que fue secuestrada en el Congreso de los Diputados por unos golpistas que querían romper España. Hoy otros son presos de los votos de otros golpistas que también quieren romper España y nosotros, desde el Partido Popular, vamos a seguir condenando a aquellos que utilizan los votos de unos independentistas que quieren romper España para poder acerrarse el sillón. No lo compartimos ni lo van a compartir nunca. En este sentido ha señalado que gracias a la Constitución somos iguales en derechos y libertades y además la Carta Magna ha garantizado que todos tengamos acceso a la educación, la sanidad, que haya pensiones, política de vivienda, derecho a la asociación, a votar y a ser votado. Frente a ello, Núñez ha señalado que desde el Partido Popular no quieren que, si se condena a alguien por delitos de sedición o rebelión, se le pueda indultar a cambio de mantenerse en un sillón. Yo no quiero gobiernos que sean rehenes de sus apoyos parlamentarios. Yo no quiero dirigentes políticos que se nieguen a evitar que alguien pueda ser indultado cuando ha podido propiciar una ruptura de este país, cuando un juez le llega a condenar por golpista. Yo no quiero dirigentes políticos que con su silencio cómplice quieran callar y aplaudir lo que otros pueden hacer en Madrid a cambio de mantenerse en el sillón. Si algo aprendimos de la generación de Antonio Fernández Galeano, es que lo más importante no es el sillón de uno, sino la silla de todos los demás. Y que había que sacrificar el sillón de uno a cambio de la silla de todos los demás. Y el espíritu con el que el Partido Popular de Castilla-La Mancha hoy, como ayer y como mañana, va a trabajar es que la silla de uno no es lo importante. Lo importante es que todos los demás puedan elegir la silla en la que asentarse. Eso es lo verdaderamente importante.